Buenas tardes, como ustedes saben, esta tarde la clase está dentro del máster, el máster de arquitectura y acondicionamiento con tecnologías de la comunicación para hoteles sustentables, así nos olvidamos del título, y la clase va a estar a cargo del profesor don Antonio Raya de Blas, es profesor del departamento de construcción arquitectónica de la Escuela de La Coruña, de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, y es un experto en temas de arquitectura bioclimática sustentable, eficiencia energética, un poquito el mundo en el que nos movemos, la gente rara como nosotros. Y la charla va a estar dividida, yo les expliqué, ellos, su estudio de arquitectura obtuvo un premio en el año 2000, bueno, 2009, un premio de arquitectura sustentable con un edificio que es la piscina de toros, que yo creía conveniente que sobre todo los estudiantes del máster la observaron, observaron cómo se construyó, qué técnicas se emplearon, por qué es sustentable, sobre todo, por qué es sustentable. Y le pedí a Antonio que empleara casi la mitad del tiempo, lo que él considera conveniente, de explicar ese proyecto, que yo creo que visualiza bastante en qué consiste la arquitectura bioclimática, y además, no solo es que es bioclimática sustentable, sino además es buena arquitectura, que se puede apreciar que es buena cultura. Y hablará en primer lugar, calculamos aproximadamente también dos horas sobre una temática que es la arquitectura, el clima y los materiales. Bueno, cuando quieras. Bueno, pero muchas gracias por invitarme, espero no dormiros durante cuatro horas, aunque cuatro horas son muchas. Y en efecto, la charla se la di en dos partes. Una primera parte que es un tema más conceptual, pero como suponía, sobre todo las personas del máster ya tenían una formación bastante grande, por lo que he visto, además por el programa, pues en clases específicas sobre criterios ambientales, bueno, todos los aspectos, voy a pasar por encima dando mi opinión, que por otra parte espero que sea, bueno, que va a ser bastante, por lo menos personal. Creo que lo interesante de una charla como esta es, bueno, tener otra visión. Otra visión que además quiero hacer hincapié, que es una visión de una región radicalmente distinta. En Galicia no hace calor, en Galicia llueve mucho, en Galicia no sobra agua, no tenemos sol, no tenemos bajas temperaturas, tampoco altas. La temperatura más alta que he estado este año es aquí, ahora. El mes de agosto nosotros estuvimos a 22 grados, 23, una temperatura muy elevada, y la visión es radicalmente distinta. Fuertísimos vientos, nos parece que 10 metros por segundo es la brisa normal. 30 es lo que tenemos en los temporales, 30 metros por segundo, no están las tablas generalmente. Es una visión distinta, nos llueve todo lo que queremos y más, el agua no es un problema. Y entonces, bueno, contraponiendo a dos visiones, la verdad es que a mí siempre me ha parecido interesante. El profesor Manuel Montes dio cada clase también en unos máster nuestros y siempre la contraposición de experiencias es, yo creo, una de las aportaciones que puede haber en este tipo de relaciones. Bueno, este es un poco el esquema de la charla. La primera parte, pues es instrucción, el Instituto de Clima tiene construcción, el Instituto de Hernández, el paisaje, y producto de la presencia climatizada de Tolo, donde insistiremos mucho más tiempo, porque, lógicamente, el objetivo, yo creo, es un poco la plasmación de muchos de los planteamientos del proyecto, planteamientos del estudio y planteamientos del proceso. Un poco la imagen de esa parte. La primera parte, voy a contraponer varias ideas y varias cosas complejas en la azar. Yo, cada vez pero menos en la especialización absoluta, creo que hay que conocer mucho, el conocimiento prácticamente inabancable hoy, pero la especialización excesiva en algunos aspectos, perdiendo la transversalidad, genera bastantes monstruos. Y hay varios ejemplos. A veces uno no sabe para qué hace arquitectura. ¿Para salir en las revistas? ¿Para ganar concursos? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? O sea, la arquitectura tiene unos objetivos. Muchas veces, sobre todo desde ciencias o formaciones diferentes de la nuestra, los aspectos estéticos de la arquitectura, que nosotros estamos muy acostumbrados, se olvidan. No parece interesante. No parece probable que un arquitecto decida esta solución o esta solamente por cuestiones estéticas. Sin embargo, a nosotros nos parece algo fundamental. Y el comportamiento estético de la arquitectura, de las cavernas, como veremos ahora, es una necesidad humana. La gente pintaba las paredes por algo. No sería por cuestiones meramente constructivas, ni de otro tipo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y después hay otras cuestiones muy interesantes. ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con toda la arquitectura vernácula? Todo el conocimiento de siglos, que al fin y al cabo estaban contrastados por una experiencia. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siglos de construcción. Después a primera se rompen con la aparición de las nuevas arquitecturas, por decirlo de alguna manera menos concisa. ¿Cómo se mezcla todo esto? También ahora aparecen unos criterios de sostenibilidad, sustentabilidad, que recuperan algunas de estas ideas. Pero todo esto es una mezcla difícil de situarse. A mí me he puesto al trabajo. Muchas de estas cosas son las que aplicamos en su momento a la piscina de Tolo, que es un concurso público. O sea que para empezar hay que ganar, lo cual es como la lotería. Bueno, un poco peor, porque entonces vienen jurados. Y después habían construido, lo cual ya iremos contando sobre todo donde se venía. Bueno, en la parte de la distribución me parece interesante comentaros los aspectos iniciales de la arquitectura. ¿Cuándo existe arquitectura y cuándo existe construcción? Es una de las discusiones también habituales en las escuelas, sobre todo en los departamentos de proyectos y construcción. A mí no me cuesta entender que la construcción no tiene una intencionalidad estética. Tiene una intencionalidad de otro tipo, pero no estética. La aparición de la arquitectura necesita una componente poética, una componente distinta. Pero está claro que los primeros edificios, las primeras construcciones, las primeras viviendas, los primeros alojamientos, las primeras reuniones, lógicamente, solo tenían dos cuestiones básicas. Que todavía existen en el mundo, porque también es otra visión. El primer mundo en el que estamos cree que todo es igual, lo cual no es cierto. Seguridad, evidentemente, unos aspectos fundamentales. Y protección. Estos son los dos criterios fundamentales, son los objetivos de la arquitectura. Y muchas veces nos olvidamos de ellos. Y no está, además, no solamente volver a los aspectos, bueno, pues, de la arquitectura vernácula y de otros aspectos, sino saber qué es lo que tenían. Era por lo que hacían edificios para protegerse del clima y para protegerse de otros agentes y la seguridad fundamentalmente. Cuando vas a otros tipos, a otros países, por ejemplo, a Guatemala, en la cual tenemos una experiencia furiosa, pues, nadie se preocupa de la sostenibilidad. Nadie se preocupa de ahorro energético. A nadie le preocupa absolutamente nada por consumo energético ni nada por el estilo. ¿Qué le preocupa? Que no lo roben, que no lo violen. O sea, que sus casas tengan una seguridad mínima contra los agentes climáticos. Cosa que aquí será por supuesto, tan por supuesto que olvidamos. Entonces, no está, además, saber que ese es un poco el objetivo de las primeras construcciones, aunque después, por supuesto, hay matices que siempre son como colaterales. ¿Por qué alguien pintó la escuela alternativa? ¿Por qué alguien hace un doble? ¿Por qué motivo? Semejante esfuerzo, además. Porque la directura vernácula, la ocupación de una caverna, son actividades de mínima energía. Una gente hacía el mínimo esfuerzo posible para obtener los mejores resultados. ¿Por qué de las primeras aparecen construcciones como esta? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Porque, bueno, está claro que construcciones de este tipo, como es el gasto de Viralonga, tienen una intención de seguridad. Se agrupan, buscan seguridad, hacen una obra compleja para el neolítico. ¿Pero por qué pintan? Es difícil, conceptualmente. Es muy fácil ahora, pero pensaros la distancia entre aquel momento que vivían en cuevas, no sabían apilar una piedra encima de otra y se ponen a pintar una cueva. Conceptualmente, supone que evidentemente en el ser humano, en las personas, existen otro tipo de movimientos, otro tipo de intencionalidades que podrían aportar interés a las arquitecturas que también podemos construir hoy en día. Y en todo eso utilizando, por supuesto, los recursos inmediatos. Bueno, está esta fase de Amos Rato, que todos conocéis seguramente, en la cual, pues, explica lo que, con mejores palabras y seguramente con mayor claridad, que evidentemente la arquitectura vernácula, en principio, no tiene intenciones estéticas. Yo no la comparto totalmente. Me parece que es demasiado simplista. Que a lo mejor no tiene el grado de composición o la complejidad en unas arquitecturas actuales, es posible. Pero decir que la arquitectura vernácula carece totalmente de esa intencionalidad, lo dudo. Lo dudo y a la vista están cantidades de esfuerzos en los cuales hay intenciones dentro de ese proyecto. Por otra parte, todas estas construcciones tienen también un planteamiento que es para todos evidente. La gente no construía con piedra de China. Nos pasó una obra en Zamora. Ponemos granito del lugar de Zamora y acaba construyéndose el casco histórico de Zamora. Se construyó ese pavimento con granito de China porque era más barato. Estas cosas evidentemente no ocurrían en aquel momento. Ocurren desgraciadamente ahora. ¿Cómo es posible que sea más barato del granito de China que de la cantidad que estaba a 20 kilómetros de la plaza de Zamora? De la plaza central de Zamora. Es sorprendente. Pero ocurre en realidad. ¿Cuál es el estado de la economía? No lo controlamos nosotros. Pero no está mal recordar cómo se construía antes y por qué. Nosotros fue un poco la reflexión que hicimos. Me adelanto un poco en el tema y lo repetiré después. Cuando nos presentamos al concurso de la piscina de Toro. Nos parecía que todas las construcciones de allí eran de barro. Todos teníamos la imagen en el estudio de Toro era de barro, de tapiar. Nos pareció lo que se podía hacer. Nos parecía asensar. Sorprendentemente, nadie se le había ocurrido en el momento del siglo XXI. Primero eso. El camino de conducir por esos materiales. Después, lejos de imponer límites, lo que se imponen son, lógicamente, unas técnicas. Está claro que construir con piedra tiene unos procedimientos. Construir con tierra tiene otros procedimientos. Construir con madera tiene otros procedimientos. No despreciables. Hay que conocerlos. Lo que se puede hacer con piedra, no se puede hacer con tierra o con madera. Esto establece unas limitaciones. Establece unos puntos de partida, pero tampoco limitaciones estrictas. ¿Se puede forzar? Sí. Sí. Por ejemplo, esto está ocurriendo ahora. No me acuerdo el nombre de iglesia. Una iglesia de grandes arcos de piedra post-tesado. Bueno, la tecnología permite hacer muchas cosas. Otro tema es si se deben hacer. Esto es un poco el planteamiento inicial de cualquier proyecto. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto? ¿Hasta dónde tengo que llenar? En el equilibrio entre la tecnología y la construcción. ¿Cuáles son las leyes y las lógicas de estas concepciones que nos van a determinar la forma o nos van a incidir en la forma? Porque ahí presenta el mismo aspecto que habría que tratar. ¿Cuál es lo que aparece la directura? Evidentemente, cuando todo este proceso, en parte, está guiado, está orientado por un criterio estético y compositivo. Que yo creo que tampoco es malo decirlo. O sea, somos arquitectos. Y, por tanto, yo tengo unas prioridades. Y una de mis prioridades es, bueno, una composición espacial sin olvidar el resto, que es lo importante. Lo que no estamos de acuerdo es que un criterio artístico pueda convertir, pues, una escuela de arquitectura en algo que no funcione como escuela de arquitectura. Entonces, no tiene mucho sentido. Nadie pensaría que un coche no anda. Tú, cuando vas a comprar un coche, no le preguntas al vendedor si el coche anda. Se le supone. Hay arquitecturas que no funcionan. Nosotros damos clase en una de ellas. Una escuela arquitectural de ocho plantas y dos ascensores. Os podéis imaginar lo que hay. Un típico caos. Entonces, sí que existen arquitecturas que no funcionan. Sorprendiendo. Entonces, un poco, tiene que haber esa intención, pero esa intención tiene que estar convenida. Y desde ese punto de vista, yo creo que la carga poética también existía en la arquitectura vernácula, aunque no está reconocida. Y sí tiene ese tipo de planteamientos. Aquí os supongo como dos partes. La parte del texto y la parte de la imagen. Que cuentan cosas diferentes. La arquitectura clima y material. Bueno, pues, todos te dicen esas frases de, en este caso, de Fester, en el cual comenta, bueno, cuáles son las necesidades básicas del ser humano, la propiedad de cuentas simplemente, lo que hemos comentado ya antes. Y todos los planteamientos de, digamos, Rápoles, que habla del clima en planteamientos materiales. Entonces, no es determinista, es la expertencia de la escuela civilista, ahora menos la inicia. Y no es determinista en cuanto al clima. Porque ya sabéis que mucha gente opinaba que el clima determinaba o era un aspecto determinante y no modificante de la arquitectura. Si esto era tan importante, ¿por qué construía cosas como esta? Que tiene en mente. Otra vez más en un olímpico. Fijaros, siglo XX antes de Jesucristo. Ayer, ¿no? Pero simétrico. Y se pone a construir esto. Pero con los medios de su momento. Los medios de su momento es que, como estas piedras no sé cuándo, hay muchas especulaciones. Pero, ¿por qué hacen esto? Entonces, hay un clima, evidentemente. Hay una importancia del clima de las fuerzas físicas o fuerzas físicas. Una importancia del emplazamiento que comentaremos después bastante. Tiene que haber autografía, orientación a los cultivos. Están, digamos, los arquetipos. Pero también existe un factor olvidado por la geografía, generalmente, que es el aspecto estético, el aspecto compositivo, el aspecto sociológico más complejo. ¿No? Porque, además, con una forma concreta. Con un esfuerzo. Porque podría haber una intención religiosa, ¿cierto? Pero podría haber puesto piedecitas más pequeñas unas al lado de otras, y notarás de noción ovni. ¿No? ¿Por qué las trenes están lejos y para qué? Pero es que en este ejemplo puedes encontrar 50.000 de ellos. ¿Por qué este esfuerzo? O sea, es climatológico. ¿Por qué? Entonces, un poco lo que intentaba introducir en este criterio es que, bueno, frente a la geografía climática muy compleja, veremos ahora después, y con mucho interés desde el punto de vista de concretar y de racionalizar, pues, un factor determinante de la arquitectura, determinante, perdón, modificante de la arquitectura, hay otro factor que generalmente no aparece. Y que, muchas veces, para la arquitectura es básico. Y está lleno de ejemplos. Todo, todas las arquitecturas de soluciones constructivas que eran muy buenas, pero no tenían un resultado de forma inaceptable. Y no se usen. Entonces, este criterio, vuelvo a repetir, que es uno de los factores que, bueno, en principio, deberíamos no olvidar. Dentro de este pedido de tormenta de ideas que voy a intentar realizar en la primera parte, para después un poco asentarlo en lo que en principio fue una obra construida, terminada, y que, bueno, han pasado cuatro años y le hemos devuelto la garantía a la constructora sin que haya informes negativas. O sea, que sorprendente. Esto tiene cierto mérito dentro de una piscina cubierta, que es como un barco puesto a tres. Básicamente, es exactamente eso. Y encima calentito. O sea, es como una especie de laboratorio. Bueno, todas las soluciones que estaba comentando, cuando plantean las dos posibilidades de las escuelas, la Escuela de Terminista, de Climática y de la Escuela Posibilista, os decía que parece más sensata. Ninguna de ellas, como no, se preocupan de la arquitectura. Esto estábamos comentando, el profesor Montes de Oque y yo, pues bueno, la falta muchas veces de la participación de los arquitectos en problemas actuales, en el tema de la sostenibilidad, está pues con otros criterios distintos de lo que es la arquitectura, dominados por ellos, y muchas veces también con el silencio absoluto de los arquitectos, que también, en este caso, pues tenemos parte del trabajo de la arquitectura. Bueno, todas esas fuerzas modificantes tienen un análisis transversal. Es lo que a mí me parece interesante. Cómo se van ajustando, cómo se van cambiando, cómo se van influyendo una en otra. No son elementos estancos. Casi nada es un elemento estanco. Veremos después en el proyecto cómo decisiones sobre cómo entrar a la luz modifica la estructura. O decisiones de qué material utilizo para esto o para aquello modifica los espacios radicalmente. Y esto parece sensato para nosotros. Estamos acostumbrados en nuestra disciplina a mezclar multitud de objetivos diferentes y de criterios diferentes en un resultado final, que es el proyecto arquitectónico. Pero esto no es habitual. Y todas las personas que tienen experiencia en hacer el proyecto de arquitectura habrán sufrido los choques por visiones radicalmente distintas, como, bueno, los más divertidos, lo pone siempre alguno, que no puedo decir, pero la habitación del Teatro Colón. El ingeniero de la ingeniería que tiraba la climatización encontró un hueco magnífico donde meter los tubos de aire acondicionado. Era grande, no lo habíamos dicho nosotros, que era un sitio rebuscado, problemático. Encontró un hueco maravilloso para pasar todos los tubos de aire. Lástima que era el hueco de ascensor. Pero para él no tenía ninguna importancia. Él era ingeniero de clima. Tenía que ver el clima con ascensores. Entonces aquel hueco estaba muy bien ocupado. Y esas cosas que habíamos puesto nosotros, repartidas por todas partes, pensando en las puertas de distribución, no sé cuánto tal, le parecía que era una pérdida de tiempo y que, claro, lógicamente sin arquitectos no dominábamos ese planteamiento. Por supuesto, no es un caso particular. Generalmente la gente acepta y ve claros sus criterios, la mayoría. Pero a veces te encuentras cosas como esta, un poco sorprendente. Entonces, yo definido en cualquier tema, en cualquier planteamiento, tiene que haber una visión transversal y que una componente fundamental, la visión arquitectónica, que tenemos que asumir. Y de hecho, fijaros todas estas arquitecturas que existen, muchas de ellas no funcionan. Muchas de ellas no se pueden ver al pasar cinco años. Muchas de ellas son un auténtico desastre. Tienen una foto y se acabó. Tampoco puede ser esto. Sin embargo, los políticos apoyan ese tipo de arquitectura. Todo político a ese precio se hace un mausoleo. En nuestro caso, Manuel Fracas hizo la Ciudad de la Cultura. 400 millones de euros. Nada. En plena crisis. Para hacer unas bibliotecas, unas cosas, unas bibliotecas de libros que el mundo no tiene, porque los libros antiguos no aparecen, y los que hay no se crean. En una sociedad que cada vez lee menos. Otro problema. Y, desde luego, lo que no lee es pone el libro delante. Ni se desplaza. 60 kilómetros como poco para ir a la biblioteca. Casi todos los libros se fijaron en la cita de Vitruvio, que os puse al principio. Es una cita de un libro que está digitalizado, en la biblioteca nacional. Que es lo más fácil de utilizar. A lo que tendemos todos, ¿eh? Ya os soy un poco de la que dije escuela. Pero, está claro que el acceso a algo digital es inmediato. Entonces... Las definiciones de arquitectura y clima. Bueno, esto sería otra de las cuestiones que, bueno, nos ha preocupado siempre en el estudio. Nosotros intentamos pensar al revés, ¿no? Y si nos dicen que las cosas son blancas, intentar pensar si pueden ser negras. Y si me dicen que yo vivo en una región con tal clima, me planteo si el clima es así o no. Mi experiencia personal. Después lo puedes comprobar también. Entonces, siempre nos sorprendió de los planos climáticos. Ya no hablemos un poquito técnico, porque creo que eso ya... El profesor Monteseo, pues, habrá comentado bastante. Pero, eh... Claro. Es que, ¿eh? Pensar que la Colonia tiene el mismo clima que Badajoz, cuesta un poquito. ¿Eh? Un poquito. Entonces, toda esa solidificación, todos esos elementos de la ordenación geográfica, que son interesantes, que son muy antiguos, ¿eh? Un ejemplo también de la... En este caso, creo que es una página web. O sea, la preocupación por ordenar geográficamente los climas es muy antigua. ¿No? Necesaria, sin duda. Eh... Que ha beneficiado, también. Pero como comentaremos ahora, es totalmente cierta. Nos tenemos que... Tenemos que asumirla. Podemos plantearnos otras cosas con los medios actuales. Porque está claro. Hace 30 años, medir las condiciones climáticas de tu parcela era poco menos que imposible. Pero hoy... Pero es que hace 30 años, tampoco se calculaban las cimentaciones con el terreno real. Se hacía una estimación. Dos kilos. Depenía de la región, también. Pero en Galicia eran dos kilos. Centímetros cuadrados. Cálculo de cimentación. Punto. ¿No? Que no era mala suerte. Ahora no. Ahora se hace un estudio geotécnico de la parcela debajo de las zapatas. Bueno. No me acuerdo. Entonces, esta es la relación geográfica tan vinculada a estas zonas y con tanto, bueno, el concepto de los estrales, que es el COPE como comentábamos antes. Bueno, existen varias... varias posibilidades de mapamundis, de climáticos, que te dan una orientación. Pero cuando te acercas a ellos, por ejemplo, a este, que es de... Bueno, es una lesión. La nueva está mucho más... Esto lo comentábamos. Pero bueno. Galicia aquí arriba. Y aquí por Sevilla. Yo no iba tan lejos, eh. bueno... o... versiciones mucho más modernas. Como es la interpretación de Gabriel Negra de Patton Stahl. ¿Que otra vez lo mismo? O sea, bueno... A mi me parece, al verlo, soy un poco crítico. A lo mejor soy... y se han justificado y por supuesto no tendrán tantos conocimientos sin duda, pero me plantearon algunas dudas. Dudas que por otra parte, de términos de aconsejo, como profesional, muchas veces llegan al estudio y dicen, la muestra es esto no se puede pintar. Entonces te pones a discutir si el material que te han enseñado se puede hacer pintadas con un rotulador o no. Es una discusión bizantina. Te levantas, te hagas el rotulador y lo pintas. Se pinta, no funciona. No se pinta, pues lleva razón o parcialmente puede producir razón. Este material soporta el agua perfectamente. Póngalo usted en la obra. O sea, el material, en vez de ser un fregadero, una prueba complicada y lo das en una semana. A la semana mide dos veces más de lo que te doy, no vale. No, es que yo tengo un ensayo. Estas cuestiones que son tan empíricas, bueno, si hay una discusión en la historia filosófica, la del nacionalismo contra el empirismo, que parece absurdo, o sea, compruébalo. Bueno, este poliuretano está certificado que no arde. Es un trozo, es un mechero. Dice, pues no, debe ser otro. Este no. Este arde. Ya lo puedes levantar. ¿Para qué discutir si el certificado está bien o está mal? ¿Qué debes discutir? Si arde, arde. ¿El certificado está bien? Pues entonces, abre el certificado y el material, porque no vale. Estas cosas tan peregrinas en ese sentido común, son las lógicas las que hay que aplicar. La que aplicaba la construcción de la NASA, el cielo. Bueno, ves estas cosas y no, pues me siento un poco sorprendido. La otra parte, claro, todos conocemos diferencias. Yo veo el clima de Galicia, yo no hablo otras regiones, por supuesto. Recordad que hasta el 2013, Panarias no tenía un clima distinto del resto de la península, que tiene mérito, ¿eh? Tardar tantos siglos en darse cuenta. Es difícil, es sorprendente. Y después, cuando decían que no tenía otro clima, es igual que el de Cielo y Melilla, lo cual también se las trae. Pero bueno, para no meterme en Canarias, que no conozco mucho el clima, solo como turista. Galicia no es lo mismo la Coluña que meterse, pues, hacia adentro. Tiene nada que ver. La corriente del Golfo, por ejemplo, que nos afecta, que nos permite que a 43 grados, como estamos nosotros norte, igual que Nueva York, allí no nieva nunca. Bueno, Galicia, la temperatura media en enero, como sabéis, son 10 grados. Eso sí, el 95% de humedad. Pero es 10 grados. Allí las mínimas no existen. Bueno, después existen gracias a la creatividad del código técnico, pero es un tema que no vamos a entrar en. Porque creo que ya os han dicho bastante. Pero hay diferencias, hay diferencias entre la montaña. Hay diferencias entre una de las sumas y la de la norte. Pero esto lo sabe todo el mundo. Lo sabían todas las personas de la antigüedad. Tú conoces una casa, buscas una aldea adecuada. Ahora, ¿qué buscas? ¿Cómo busca la gente las parcelas? Porque vean el mar, porque estén cerca de no sé dónde, porque la distancia de los colegios, porque esto es totalmente peregrina, es por el precio. Pero estas lógicas que no se han dado por ahí, pero todo el mundo lo sabe. ¿Por qué se olvidan? Porque sorprendentemente cuando uno analiza los núcleos urbanos, los núcleos de población, por ejemplo, de Galicia, que es lo que yo tengo más cercano, pero que no dudo que sean exactamente igual aquí, por lo que he visto, pues la gente busca sitios sensatos. Nadie se le ocurre construir un pueblo en medio de una maguada, donde cuando llueve se va por delante. Esto hay que esperar al siglo XX y XXI para que la gente sea tan creativa. Un barranco construir en medio. Nadie allí no construye los barrancos, no por nada. Es más, porque no se les haya ocurrido, sino que como está nido el agua siempre, pues no, te da tiempo. Pero nada más que por eso. Vas a tener todos los colores, igualmente, ahora o no. Pero esas cuestiones... Y puedo decir, no es importante. O sea, fijaos la distancia que existe entre un plano climático mapamundi, con grandes zonas climáticas, y después la diferencia entre que la dadera norte y la dadera sur son cuestiones radicalmente distintas para vivir. Entonces, este concepto crítico es el que me gustaba que tuvieses. Porque también nos valió para hacer los proyectos nosotros, porque ya comentaremos después, cuando intentamos, no al concurso, que eso fue un tema, sino cuando intentamos construir una piscina de tierra, de muros de tierra y de tapiar, siglo XXI, obra pública, grandes constructoras, imaginaros lo que dijeron. Bueno, de todo. En los que tengan práctica profesional, sabéis lo que significa una constructora como Dagados, que fue la que lo hizo. Después lo hizo, cuidado, eh, lo hizo muy bien, ya lo da gana. Pero, inicialmente, qué bien quedaría esto con unos piracitos, de hormigón, con tanta tontería, con estas cosas de los arquitectos. Entonces, ¿qué ha pasado para que todos estos conocimientos que evidentemente existen, que después tú, como arquitecto, muchas veces aplicas en tus parcelas, se hayan perdido o olvidado? Y son determinantes en un proyecto. ¿Cómo es posible ver edificios con orientaciones a Poniente, totalmente acristalados en climas como el vuestro? Pero es que en climas como el mío, que es igualmente malo, porque es que si la gente bien se fríe, con salso, eso es cierto que se fríe muchas menos veces. Pero, algo tiene que pasar para que la gente se olvide de estas cuestiones tan sencillas. Eso sí, después hacemos un cálculo con elementos finitos y utilizamos Fluente para calcular el comportamiento dinámico de las fachadas ventiladas, por Dios. ¿Qué más me da? Si a lo mejor la fachada no me da nunca el sol, lo que está mal puesta. Entonces, estos criterios son las que están difíciles de tenerse en cuenta, están complicados. Bueno, debe de ser. Preocupado por estas cosas, bueno, pues ya sabéis que ahora está, no voy a entrar en el tema, pero esto de grado, máster, título de graduado de arquitectura, graduado no sé en cosas. Bueno, los dos años pasados fui a escuela a graduados en estudios de arquitectura, que es un término menos malo desde nuestro punto de vista que el de fundamentos de arquitectura, pero que es igual de absurdo. Pero bueno, los alumnos han cambiado en masa, no se lo que haréis vosotros, pero nuestras escuelas han cambiado en masa. Entonces, bueno, hemos tenido todo un año, hemos tenido trabajos de integrado, que están bien, la verdad que están atractivos. Y una de las cosas que me he puesto a los alumnos es, bueno, ya que yo no estoy de acuerdo con esas cuestiones que me cuentan, vamos a medir casas. Buscamos casas populares, de arquitectura vernácula, en cascos más o menos no afectados por grandes construcciones y por la especulación, que hay muchos en Galicia, Galicia tiene creo que un tercio de todos los pueblos de España, todos los pueblos de España son los nombres, los ponen juntos, y Galicia tiene un tercio. Eso sí, de cuatro casas, es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues elegimos unas viviendas y pusimos termoginómetros. Pusimos unos dentro, otros fuera, y también pedíamos que buscábamos un sitio que hubiese una medición de una de las unidades de comportamiento cercana, porque una de las estaciones ideológicas, pero bueno, pues más o menos cercana. No siempre eran las óptimas, no siempre estaban de cerca, no siempre estaban en la altura. Bueno, ¿cuál era lo sorprendente? Ya no, evidentemente, que esa estación no tenía nada que ver con la de Badajoz, cosa que también, que a los parecía que era normal, sino que tampoco tenía nada que ver la localización de nuestra vivienda, la temperatura exterior, con la de la estación meteorológica. Había saltos importantísimos. Había comportamientos, como es ahí, es una máxima estación, y abajo es la exterior de la vivienda. Es un exterior de temperatura, exterior de vivienda, humedad. Arriba, siempre son las máximas, las mismas, siempre brutales, son las de la, bueno, en este caso de Bufa, pero son las de la estación meteorológica, y las que son más estables, las que se mueven menos, sorprendentemente son la localización de la vivienda. ¿Por qué? No eran tontos. Buscábamos un sitio protegido, buscábamos un sitio donde el sol les favoreciese, donde las lluvias fuesen menos fuertes, donde el viento, que es un tema importantísimo en Galicia, lo lógico. Y ahora, tú dices un programa de cálculo de elementos finitos, de recuperación de la cita del fluido, porque es otro tema, para utilizar unos datos del código técnico, que ya no tienen nada que ver con la estación meteorológica, que está cerca, y que, por supuesto, ya no tienen nada que ver ni parecido con la localización de tu vivienda. Y esto, en la duda que nos atrenajaba, ¿no? Claro, porque uno hace un análisis muchas veces de las cosas desde la distancia, y no se acerca. ¿Qué nos preocupó de esto? Bueno, eso es un resultado comprobado. Había como una experiencia. Siempre está esto de la teoría del número gordo, de este libro de estructuras que me parece fundamental. Las cosas, tú tienes que saber más o menos en qué valores estás. Entonces, teníamos siempre esa percepción de que las cosas no eran como exactamente no las estaban. Y que si tú vas a Toro y ves una serie de edificios, pues ves que durante siglos se ha construido de alguna forma, que han tenido muchos siglos para comprobarnos, que es cierto que no es un conocimiento teórico, o sea, no saben por qué funcionan así, no saben por qué se pintan una cubierta de blanco, no saben por qué los muros son... No lo saben, vale, pero funcionan. Porque han tenido siglos para comprobarlo. No han tenido experimentos ni conocimiento teórico. Han tenido siglos. Han comprobado por el uso. Es una experiencia bastante buena. Entonces, cuando veíamos esas cosas, dice, bueno, saquemos partido. No solamente en este caso de la piscina de todo lo que os contaré, sino en construcciones en Galicia. ¿Por qué no se construye en piedra ahora? Es mejor construir en hormigón. ¿Por qué? O en madera, es lo que vamos a dar. Estamos utilizando. Allí piedra es lo que más hay. O sea, lo que es difícil es no encontrar muchas piedras en el terreno. Aquí piedras de granito, o de esquistos, o de pizarra, depende de la zona mental. Por eso es lo que más hay. Entonces, lo mismo. ¿Por qué hemos pasado de un estudio geotécnico? Que decías, bueno, la columna de Galicia, dos kilos. Hay unos mapas geotécnicos, como sabéis todos, que la gente, bueno, todos los informes geotécnicos empiezan con esos mapas geotécnicos, que dicen que esta es la zona, el macísimo, no sé dónde, que todo el mundo salta en bloque, porque me da igual lo que me digan, porque quiero saber qué le pasa a mi parcela, y justo debajo de mi zapata. Nada más. ¿Por qué no con el clima lo mismo? Que es un poco la propuesta. ¿Por qué no analizamos el clima nuestro, el emplazamiento? No es tan complicado. Una situación meteorológica cuesta 65 euros en internet. Con 65 euros te dice mira y milagro de tu parcela. Te llamaste la cuenta, te las hace las gráficas, y te calcula hasta el punto de rocío, si quieres. Lo que tú quieras. Pero no es el burro. Utiliza mapas climáticos y sistemas mucho más generales. Con esto no estoy diciendo que no sean necesarios, por supuesto, estoy diciendo que a la vez hay que bajar un poco a saber que lo que se está sucediendo. Hay que pensar, hay que visitar la parcela para poder construir. Hay que ir a toro para hacer un proyecto y saber que aquí está construido determinada manera, que la parcela está en un sitio determinado, que las sombras le van a dar determinadas puntos. Tienes que conocerlo. Y pensar que puede ser una cuestión desde la distancia o con datos generales, pues yo creo que son los errores que estamos cometiendo en muchos casos. Ya sin citar el código de orden, por fin, no la voy. Hay temas como los hominogramas que nos aportan, bueno, orientaciones, pero orientaciones lógicas cuando nuestro punto de partida, que siempre es la temperatura y la humedad que tenemos, viento y demás, son reales. Pero si me dicen que la Coluña, Lugo, Borenza y Pontevedra se calculan como Badajoz, pues no, no me lo va a dar. Pero es que ya no me va a dar porque la Coluña, el comportamiento de las viviendas, por ejemplo, que están al litoral, las que están en la Coluña del Sur mismo, en la península, una de al sur y otra de al norte, son tres calles nada más, bueno, la parte del Istmo, unas viviendas que dan al sur, no tienen nada que ir con las viviendas que dan al norte, la gente lo sabe, paga más que vivir en el sur, sorprendente, las dos dan más, las dos, sin embargo, claro, la gente cuando compra una vivienda, sabe en la Coluña que si das al sur, vives mejor, algo complicadísimo. Según un código técnico, por la alcaldía de Biomasa, ya estaba, la solución era inmediata. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este conocimiento, en todo este aprendizaje? Yo soy muy crítico con la profesión del contexto. ¿Por qué? A ver, ¿conocéis algún decreto de cómo se hace la operación de corazón abierto? No hay. ¿Cómo se trata un dolor de cabeza? Algo trivial. No. Nada, no hay decretos de cómo se hacen estas cosas, te juegas la vida. Ahora, hay decretos de todo en la arquitectura. Hay normativas, o la pala hasta morirse. Nos dicen cómo tenemos que hacer hasta un dormitorio, porque por lo visto, si no nos lo dicen, somos capaces de poner a la gente de pie y acumular en vertical. Es que es triste, pero real. Y la culpa la tiene parte de la profesión. Yo subo mi parte de culpa, por supuesto. No lo digo que además, que sea yo el que lo haga. Tenemos que volver un poco a los principios básicos y no olvidar tampoco los nuestros. O sea, nosotros somos capaces de generar, espacios que además, que por supuesto funcionan, que por supuesto van a utilizar condiciones, que van a ser capaces de prever un clima interno con una serie de características, hemos previsto los sistemas lógicos, sino además de todo esto, tener unos valores estéticos, por supuesto. Es que eso, se supone que nos pagan por eso. Es que lo que no entiendo es cómo la gente duda de estas cuestiones. Y nos llama técnicos en más. A mí me voy a dar Dios. Porque un pintor también es un técnico. Se va a mezclar los adecuados pigmentos para obtener un color, que no es fácil, por cierto. Y si pintas al fresco, mucho más, mucho más complejo porque cambian. Entonces, no es nada fácil. Y por eso son técnicos. Utilizan una técnica que es muy diferente. Bueno, los crinogramas que proponía para recordar todos los aspectos importantes que se pueden estar de ellos, las zonas de confort, las zonas aceptables, los encuentros, las referencias, que además está, el crinograma de Dimoni está muy bien porque te orienta además sobre qué cosas puedes hacer. Pero el punto de partida, bueno, tiene varios efectos. ¿Cuál es la zona de confort? Que es bastante discutible. Y la zona de... Aceptable también. Pero, el problema fundamental es que cuando entramos en ese esquema, que es un esquema psicométrico, cuando entramos con las temperaturas de un mes, a lo mejor tiene nada que ver con las nuestras. Si entramos con las reglamentarias y normativas, tiene nada que ver con las nuestras. Y sin embargo, sí que es cierto que en las gráficas que, bueno, en estos estudios que estamos haciendo en la escuela, que, bueno, yo creo que al final tiene sentido y que también está bien que los TFG y los alumnos pues aportan realmente, en este caso, pues un trabajo de investigación importante. Se constata que sí que existe un paralelismo. O sea, que está claro que si la estación meteorológica está diciendo que las temperaturas están subiendo, bueno, la temperatura exterior subirá no con la misma rapidez, no con el mismo momento, pero subirá. O sea, existe un cierto paralelismo en el comportamiento. También es cierto, y lo comentábamos antes ahora, que la importancia del viento. Por ejemplo, que este esquema no lo tiene en cuenta si lo tiene de los hermanos, ¿no? Pondremos después el viento. Nosotros hemos detectado que dentro de las viviendas el comportamiento, sobre todo las viviendas en Galicia, es muy disparo a función de la presión del viento que tengamos exterior, porque las casas no son herméticas. Entonces, nos han dado valores radicalmente distintos que hemos, al compararlos con la presión del viento, hemos entendido por qué pasaba esto. porque un comportamiento estupendo de una vivienda interior, de un comportamiento muy estable, de buenas a primeras, un pico. Al compararlo con las presiones de viento, resulta que esto tiene una explicación lógica, como suele ser por nuestra parte normal. Bueno, el esquema de los hermanos o tier, ahí, es más complejo, tiene en cuenta la velocidad de ahí en ya por metros por segundo, pero también para la región es muy distinta de la nuestra. Lo voy a repetir que es que todo esto tiene que estar personalizado para una región, nosotros cinco metros por segundo no lo consideramos en el viento, es normal, es lo de siempre. En la Coluña hay doscientos y pico días al año que supera los cinco metros por segundo, o sea, siempre. Y en esos temporales pues alcanza los doscientos kilómetros por hora de velocidad de tienda habitualmente, no es una cosa extraña, además siempre del suroeste. Suroeste. Bueno, pues es una, bueno, pues es como el polvo del desierto que hay aquí, que allí no sabemos ni lo que es y nos llegó nunca, ¿no? Va quedando por otras partes. Bueno, son formas diferentes que el clima está ahí. Entonces, hasta cierto punto, todos estos aspectos que yo creo son de los orientes que son fundamentales, tienen que ser matizados un poco por la experiencia y por el conocimiento del lugar. Muchas veces, si no puedes hacer una medición de la estación, es mucho más sencillo preguntar al señor que iba al lado. Hasta los informes que lo peñen. Nosotros, por ejemplo, preguntamos en una casa al lado, le preguntamos cómo le va, el edificio, cómo le va. Si es un compañero que es un edificio público, le preguntamos qué experiencia tuvo, ¿eh? Muchas veces no saben nada porque la gente es muy curiosa. Y otras veces te dan pistas porque los informes geotécnicos no son exactos, geotécnicos, imaginaros climáticos. Entonces, bueno, hay que buscar un punto de acuerdo entre estos aspectos fundamentales. Clima y construcción. Bueno, yo sí creo, desde luego, que el clima determina detalles constructivos. Yo creo que el clima determine formas arquitectónicas. Esta discusión que han tenido los geógrafos que es entusiasmado en clasificar, buscar una forma arquitectónica determinada o influida por la climatología, yo tengo mis dudas, ¿no? Bastantes. Sí creo en el detalle constructivo, eso sí. O sea, construir en un clima donde llueve no sé cuánto y tienes, por ejemplo, granito, pues te da un tipo de construcción. Por ejemplo, en Galicia no hay cala. Los muros de piedra no tienen cala. Solamente las casas ricas que podían importarlo de Castilla. Era una mina que se encontró en Lugo pero que había quedado abandonada. Construir con cala, carísimo, se construía con piedras y arcilla, también. Entonces, los muros de piedra son las dos caras y arcilla. Y esta técnica impone limitaciones. Esta técnica, por ejemplo, provoca fuertes humedades, por ejemplo, que no solucionó, por cierto, la construcción popular nunca. Galicia, las viviendas tienen humedad de siempre. Y ahora, también siguen teniéndola como no le pongas sistemas activos. Yo no he encontrado solución. De hecho, lo comentaba usted también hace un momento que no hay solución sino es con activas, con soluciones de consumo de energía. O sea, que por una parte sí que existe una determinación del clima en los detalles constructivos, como es lógico. Y cuando nosotros tenemos que protegernos, o por ejemplo, en el caso de las mañosas, un clima muy frío dentro de, esto es, Madrid también, muy alejado, por supuesto, de la costa. Un clima extremadamente frío, de alta montaña. Las viviendas no tienen ventanas, las viviendas están construidas, no usan teja. Las viviendas utilizan, pues, pajarenos, utilizan soluciones que, lógicamente, las formas tienen que ver. Pero es que eso parece lógico. ¿El esquema funcional termina formas? No. ¿El tránsito constructivo? Tampoco. ¿Hay una forma de arquitectura? A veces a Dios no. Pues si no, no sé qué vamos a hacer todos nosotros. Pues si hay una forma, pues, ¿pa qué debemos estar nosotros? ¿Cuántos proyectos? Seguramente, bueno, no sé cómo será vuestra escuela, pero nosotros pones un proyecto, un tema de proyectos, existen 50 soluciones diferentes. Una por alumno. Bueno, además, los alumnos esfuerzan que su solución sea diferente y el esquema funcional es exactamente el mismo. Algunos miden hasta los mismos metros colados. No suele ocurrir, pero bueno. Tiene que haber algo detrás. Entonces, sí que es cierto, existen unas funciones constructivas que tienen unas lógicas y que son lógicas que muchas veces no conocían. La lógica de la arquitectura de la Oteña es un país más cercano, las arquitecturas de las callosas que tienen más cercano, las arquitecturas por el efecto de las galerías coluñesas, que en absoluto eran como ganancia térmica. Nadie en el siglo XVIII se plantea la ganancia térmica. Eso es un conocimiento actual. ¿Qué se preocupa? Lo que se preocupa en el siglo XVIII es que cuando soplaba el viento de temporadas del sur atravesaba la casa. ¿Qué hicieron? Poner un cristal, un paraguas, vertical en este caso. En Galicia los paraguas no suelen utilizarse nunca porque hay un refrán que dice que el agua llueve de arriba y de abajo en dos sitios. Entonces, es imposible. Pero bueno, en este caso tenemos las fachadas que están detrás que además son fachadas de piedra o patinterías en las alas. Cuando el temporal era de sur, aquello, el agua entraba a la mitad de la casa. Solución, un poco leante algo y el agua no deja de entrar pero cae por otros sitios. La construcción es muy ligera que permitía eso. Después, también tienen ganancia térmica y efecto de bulotrón y pues también. Vale, pero por supuesto nadie se le ocurre pensar en el siglo XVIII se me jate pego. Igual sucede con muchas construcciones. Son construcciones que están, detalles construidos que están amparados por el uso exclusivamente. Que es uno de los aspectos que yo creo que que son fundamentales de entender que sí determina el clima. Colocar una ventana al exterior, a la sala al exterior que es como se coloca siempre en Galicia es por un motivo lógico. Hay mucho viento y llueve mucho. El agua escurre por la fachada. Si yo la acumulo en cualquier esquina la presión de viento me la introducen. Ahora podemos plantar. Se puede hacer una carpintería estanca. Sí, claro. Ahora sí. Bueno, y con noticias. No es tan fácil. Con presiones de 30 metros por segundo, velocidad de 30 metros por segundo hacer una carpintería estanca es muy complicado. De hecho, la colonia tiene una clase especial para hacer las ventanas. Que es tan especial que hasta hace dos años no se fabricaba. O sea, que... Como se llama la matina. Pero estas lógicas, vean, estas tan sencillas, ¿cómo las descubrieron? Probando. Prueba y erraba. Pero lo más sorprendente es que después llegan las nuevas arquitecturas y deciden colocar la ventana detrás. Claro, las manchas de humedad o las ventanas en Galicia es una constante. Es como... normal. ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué pasa en un cerebro para que estas cosas se olviden? ¿Qué tipo de condición es tan clara? Por otra parte, la protección teatralógica es evidente, es justo en la seguridad. Los materiales, evidentemente, aportan la tecnología y son el medio para realizar este planteamiento imponen, lógicamente, acondicionan la forma arquitectónica. Está claro que no se ven con mulos de piedra que con mulos de tapia como veremos ahora o con soluciones de manera. El material impone, lógicamente, como sabemos todos, sus condiciones, pero, por supuesto, no existe una forma. La capacidad de generar formas es prácticamente ilimitada. Y en esa capacidad está la percepción arquitectónica que no debemos olvidar. Yo vuelvo a insistir en unos factores de nuestra profesión que debería de reivindicarse. Otro que es totalmente interesante es el paisaje, que está muy de moda. También por lo mismo, yo creo que ha habido intervenciones nefastas de la arquitectura, destrozando el paisaje, la costa, bueno, que contaros que no sepáis. Y sin embargo, las soluciones que se plantean, o al menos las que llevo más cercanas, es prohibir. Se prohíbe construir a 200 metros de la costa, se prohíbe construir a 500 metros de la costa, se prohíbe construir a 5 kilómetros de la costa, me da igual. ¿Con eso está solucionado el problema de la costa? Prohibir es la solución. Es que, es lo que no entiendo. Hacer una normativa es la solución. Sin embargo, toda arquitectura de la renáctima no tiene esos problemas sobre el paisaje. Nunca los tuvo. Incluso, a veces, chocando el color. ¿No? ¿Sabes por qué? Podemos encontrar arquitecturas como la la zaroteña que comentaba antes, que es blanca y no paisaje enero. O podemos encontrar la catena de Santiago que mezcla el románico con el gótico y con el barroco. Estilos, vamos, imposibles. ¿No? ¿Y qué es por lo que nos choca? ¿Por qué Santiago es el típico de una ciudad histórica, monumental y unitaria? ¿Por qué es de piedra? ¿Sólo porque es de piedra? Es lo único que la gente entiende. Al final, es para preguntarse. O sea, porque la gente va a la catedral de Santiago y la gente ve una catedral. Una. Y en realidad, tiene una portada románica que fue machacada por una portada neoclásica. El maestro Mateo le puso casas y no hubo a una fachada delante que no se cortó un pelo. Yo siempre digo que le falta una fachada del siglo XXI. Pues, no sé, a Roroxiza o el arquitecto famoso. Y que estaría bien, ¿no? Porque ya lleva muchos siglos con la misma fachada y que la arquitectura está viva. Imaginaros la revolución que iba a haber en Galicia si le plantan una fachada nueva a la fachada del maestro Casasilza. Y fue lo que le hizo el maestro Mateo. O sea, había levantamientos populares, seguramente. y no sé quién sería el arquitecto que se atrevería. Bueno, Juan Ramón, siempre hay gente muy descelebrada. Pero si algo a quien entró a otro largo utilizaba el material, utilizaba el material del paisaje y estos problemas no aparecían por ningún lado. No existía esta dicotomía. No existía este informe paisajístico. Impacto ambiental. Informe de impacto ambiental. Que es un montón de papeles que dicen los que alguien quiere oír. Nada más. Porque todos tenemos en mente yo aquí evidentemente no puedo poner ejemplos porque no lo conozco, pero impacto ambiental de algunas cosas que tienen certificado de bueno, tiene informe de impacto ambiental y tú lo ves y dices, bueno, entonces hay que buscar una solución que te busca un equilibrio entre todo esto. Y la arquitectura popular que es una energía pues es una arquitectura muy baja de energía, es una construcción de una energía racional. Nadie se pone a hacer, cuando tienes que levantar piedras no las levantas para probar. Recuesta. No te dedicas a excavar más allá donde es necesario. No orientas la casa mal porque después se divide en ella. Son cosas lógicas. Entonces esa arquitectura popular va a enseñar a los que son fundamentales de o resolver problemas de comportamiento térmico amparadas por siglos, cosas que las actuales, ¿no? Todas las tecnologías actuales que tienen muy pocos años y nos va a dar un criterio de intervención en la empresa. Bueno, estos son un poco los planteamientos que quería hacer iniciales. porque aunque es un batiburrillo y aunque es cierto no sé cuál es la respuesta a muchas preguntas porque tampoco lo sé, son opciones que en el estudio barajamos. Por cierto, en el estudio somos cuatro arquitectos. Además, decidimos no poner nuestros nombres como es habitual a los estudios sino poner un nombre alemán, sobre todo porque el registro de las sociedades después de 18 intentos nos dijo que pusiéramos ese que se le ocurría a él y fue lo que pusimos. Bier significa, o es Pierre, en alemán significa cuatro, le damos cuatro arquitectos y cuatro, bueno, me parece un nombre como tú cualquiera. No pusimos nuestros nombres porque creemos que ya está bien de personalismo en arquitectura y que es imposible no realizar un labor de equipo. O sea, hoy en día, mi opinión personal al menos, es que al convertir un proyecto con ciertas garantías no es posible si no es en equipo. El trabajo es un equipo. Siempre nosotros somos, claro, los arquitectos presentamos la obra y en este caso me toca a mí los cuatro arquitectos y todos son profesores de la escuela, por cierto, somos todos profesores de la escuela me ha tratado a mí pero puede ser cualquiera de ellos en este caso. Entendemos que la arquitectura es la labor de un equipo. No solamente de nosotros sino de los arquitectos que han colaborado, de las empresas que han trabajado, que lo han hecho bien. Con los problemas las empresas constructoras ellas defienden sus criterios y los nuestros. Pero al final se aúna el trabajo. Yo no entiendo cómo se puede abarcar un proyecto actual desde la individualidad y si no controlas todo la verdad es que es muy difícil. Vamos a ver en este proyecto yo creo sin entender todo un ejemplo de características y condiciones que no se podían pensar si no hemos controlado la estructura, no hemos controlado las instalaciones, no hemos controlado la luz, no hemos controlado la reforma arquitectónica, no hemos controlado el paisaje, no hemos controlado 50.000 cosas. Entonces, todas estas dudas que teníamos al principio fueron un poco las que plasmamos en el proyecto, bueno, en el concurso, porque lo que no puedo hacer fue en el concurso. Estas cosas ya sé que muchas veces están desprestigiadas, sé que los concursos estaban dados, este estaba dado, no en nosotros. También para fomentar un poco entre vosotros que las cosas no son tan malas, o sea, las cosas pueden estar iniciadas y muchas veces lo están, pero no siempre está mal, este concurso estaba dado, ¿no? Y nos presentamos, bueno, porque hemos hecho muchas piscinas, entonces, hombre, como siempre hacemos piscinas, pues hay parte de ellas que ya conocemos muy bien, bueno, ese tipo de cosas. Y nos presentamos al concurso. Entonces, el alcalde, cuando ganamos, nos dijo, nos lo dió en psicólogos, dijimos, no, si esto estaba dado a una ingeniería, no sé cuánto, y, pero bueno, como presentasteis esto y nos pareció que estaba tan bien, ya veremos después si está bien o mal, eso ya lo dejó en vuestro, a lo que nos gusta mucho, claro, pero, eh, se pueden ganar concursos dados, sorprendentemente, o sea, todo bien esperado. Bueno, esta piscina, como os decía, bueno, vamos a ver dentro de la ordenación, del aspecto, por ejemplo, de la exposición, pues, la introducción un poco, que es lo que va a decirlo, que es una especie de resumen, con cosas que habéis visto en la, que hemos comentado en la primera parte, cómo entendemos nosotros apartarnos un proyecto, cómo hacerlo, cómo es, el tema de la actitud, en la materia de paisaje dentro de este proyecto, ya ha integrado el toro, con una parte de la concreta, un sitio concreto, un núcleo de patrimonial, todos estamos dentro del patrimonio, por lo cual sabíamos, teníamos que ir a todo el procedimiento de aprobación de la comisión de patrimonio, y por tanto, bueno, con una serie de connotaciones que, lo que realmente nos preocupaba. ¿Cómo vamos a ver cuál es la descripción arquitectónica? Vuelvo a repetir que somos arquitectos, y, para mí, la construcción y todo lo demás, son medios para obtener un objeto arquitectónico que, por supuesto, cumple todo lo que hemos visto antes. Yo no entiendo que un edificio no tenga un comportamiento trámico aceptable, que no sea sostenible, que no cueste lo que he dicho que yo que vaya a costar. Parece una norma, sino que me dedico, o a qué nos dedicamos en el estudio. Utilizo el nos porque parece demasiado majestático, pero somos siempre los cuatro los que colaboramos y trazamos un tipo de criterios siempre, más o menos en excursiones, por ejemplo. El fina del toro, no sabíamos cuál era el clima, bueno, pues lógicamente tenéis que informarte, tampoco sabíamos cómo se construye con tapial, como podéis imaginar, en Galicia no se construye absolutamente nada con tapial, hay unas construcciones en sur de Orense, cerca de León, que están hechos con tapial, pero no es frecuente, ¿por qué? Porque el tapial tiene un problema como vemos después, el agua, y nosotros vivimos una región que poco nos falta para que el medio ambiente sea agua, sin más. concepción climática del proyecto nos preocupó mucho, no estaba de moda en algún momento, o empezaba a estar de moda, pero bueno, pues como siempre, ya veis unas diferencias, también hacer hincapié, también hacer hincapié que por acabar arquitectura no se es arquitecto, se tiene el título, que la formación es permanente y que está siempre investigando, ya que claro, siendo profesor esto es muy fácil decirlo, pero también es mucho más fácil no hacer nada, porque a mí me pagamos, yo soy funcionario, me pagamos suelos y ya está, pero no, no puede ser, sería más sencillo, sinceramente, si hubiese ganado más dinero, habiendo hecho la piscina, a lo mejor no habíamos ganado el concurso, pero podríamos haber hecho el concurso y después haber hecho la obra, más o menos como hacéis vosotros para cada asignatura, según los profesores piden una cosa, pero decís esto y la otra, pues podríamos haber hecho lo mismo, pero no es esto lo que se tiene que hacer y esto que lo contamos también lo llevamos a la jatabla, a veces, bueno, pues con mucho esfuerzo y con mucho dolor en este caso no sabíamos nada de tapiar, absolutamente nada, teníamos referencias, como veremos después, sabíamos que existían cosas, las estábamos viendo, los muros de tapiar se caen, sí, pero aquellas casas tenían siglos, yo no conozco el movimiento moderno casas que tengan siglos, tienen más o menos años, pero siglos, y aquellas obras, pues sí, estaban mal, estaban un poco deterioradas, tenían siglos, con lo cual, bueno, con los conocimientos técnicos actuales, no dudábamos en realizarlo un poquito mejor, a lo mejor el global. Era muy complicada la concepción global energética, porque una piscina es un pozo sin fondo, una piscina climatizada es un gasto de energía que alucinas, de ahí se escapa, en un clima además, que cuando la piscina funciona, todo, es muy frío, es un clima continental, en verano no, pero en verano evidentemente se van al exterior. Todo el tema del tapiar, que os decía antes, y todo el proceso de construcción de la misma. Os aportaré después, ah, gracias, os aportaré después una serie de datos de cómo se construyen y estas cosas, pero también, cómo es lógico, todo esto hay que materializarlo, y máximo en este caso. O sea, ¿creéis que la constructora decidimos construir un tapiar? No, no, la constructora hubo que explicarle absolutamente todo. Lo que tenía que hacer, cuántas palas había que mover, cuánto no se pie, todo, absolutamente todo. Después, si me da tiempo, os diré cómo se hace un paso de piscina, no es porque no sepáis, pero por si acaso, porque es muy tonto. ¿Sabéis cuál es el mayor gasto en una piscina generalmente? El agua que pierde. Antes de hacer piscinas visitamos muchas y siempre nos sorprendió que nos decían no, esto es normal, tuvieras una bolsa libre de piscina, por todas partes. Esto es normal. Sí, es normal. Visitabas otra hasta que parecía que llegaras a caer y tú dices es normal, las piscinas todas pierden agua. No es cierto, hay cuatro chorradas que hay que saber hacer, nada más. Entonces, esa experiencia que a nosotros nos costó, bueno, también da un disgusto porque parece que todo será la primera, no es cierto. Nosotros hemos hecho muchas piscinas, centriado y las primeras pues eran un desastre. De hecho, no las voy a poner, tenía que ser un comentario de ellas, pero también nos equivocamos. Pero lo fundamental es que hay que estudiar, siempre hay que estudiar, siempre. Bueno, la introducción. Un planteamiento etnográfico. Cuando ganamos el concurso, uno de los primeros problemas es que, bueno, pues la piscina en toro fue un acontecimiento político, bueno, esas únicas cosas que, bueno, pues tienen cierta trascendencia, fuimos allí, nos dieron, bueno, premio, y la gente, pues, bueno, pues se acerca a hablar. Entonces, ya había trascendido porque el alcalde se ha dedicado lógicamente a publicarlo por los periódicos y entonces se quedaba etapiando, ¿no? Entonces, lo primero que nos chocó, lo primero que nos sorprendió es la oposición de la gente. Los ciudadanos de toro estaban en contra de que se construyese su nueva piscina con una técnica tradicional. Primer punto de partido. Yo quiero una piscina como la de Valladolid. Nueva. De verdad. No esta cosa de tapial que mira lo que pasa. Después de siglos se cae. A ver si nuestras obras aguantan tantos siglos. Pero bueno. Entonces, lo primero es que había un proceso constructivo que todo el mundo tenía allí y estaba en el paisaje y lo ves allí. El casco histórico es todo el tapial. Está integrado con el color, está integrado con todo. Y lo primero que descubrías es un cierto rechazo en la moración. Y después, también un olvido totalmente de las técnicas. Esto había desaparecido. Nadie sabía cómo se hacía también. Alguno te contaba que no sé qué, que había que apisonarla. Pues nosotros pensamos. Nosotros veníamos de la cultura de la tierra y del agua, que es la cultura que habíamos manejado y que más o menos dominas. El ladillo no. El ladillo es un exotismo dentro de la arquitectura gallega. Nadie se construye fachead al ladillo como en Madrid. Esto, con la colonia, no hay fachead al ladillo. ¿Para qué? Queremos piedra. Entonces, llegar a ti y encontrarse esto nos hizo dudar bastante. Claro, ahora parece todo muy sencillo, ¿no? Como siempre. Cuando pasan los años y cuando tuvieses el refrendo y la aprobación en muchas cosas y premios, estas cosas que a todo el mundo le gustan, por supuesto, pues te sientes como más seguro y para... pues no nos sentíamos nada seguros. Hubo que oponerse, digamos, a todas las fuerzas vivas, incluso a las críticas, porque evidentemente el partido de contra, igual que sea, es lo mismo, con todos los iguales, utilizó el tapial para meterse con el alcalde y de paso contra nosotros, porque, bueno, era una forma de mamá. ¿Otra parte, claro? Todas las tres, los temas que le consideraban el patrimonio tenían que ver con las castellas, ¿no? Y entonces, las acercaba al pasado, ¿no? Porque sí, había restauraciones del castillo, había restauraciones del molasteño, de algo del patrimonio, algo del pasado. Entonces, esto acentuaba más la distancia entre la gente y lo que podía ser una nueva construcción de los vivos y de los ladillos, todo el ladillo, que es lo que sí, en todo lo que se llama la distancia. Entonces, cuando emprendré esto, pues nosotros pensábamos que tenía que haber algo, ¿no? Que tenía que haber una preocupación, y todo nos preocupaba del aspecto medio artístico. Parecía, bueno, que teníamos la oportunidad, que le ha sido el concurso y que estábamos respaldados por este hecho, y que, por tanto, pues se van a seguir con el siguiente. Bueno, aquí una serie de fotografías, bueno, sabéis que todo está justo en un corte brutal y que todo el terreno se mezcla con la arquitectura y se confunden realmente las zonas nuevas, no, por supuesto, pero lo que es la tradición, que veis, aparte del justo del rol de castro histórico, que se empieza a la parte nueva, que es un extremo, luego toda esa imagen que teníamos era un poco esto. Por otra parte, claro, decíamos, bueno, vamos a buscar la normativa. ¿Qué hace un arquitecto? Buscar la normativa. A ver qué normativa hay sobre el tapia. Sorpresa, no hay ninguna normativa sobre el tapia excepto la alemana. Esta norma la DIN 1894, que por supuesto es alemana, más los agentes han necesitado también sobre todo, que está de hogar, lo utilizaron después de la Segunda Ebra Mundial para reconstruir, son listos, y hicieron una normativa. Dice, bueno, ventajas de ser la universidad tiene muchas ventajas. Pues una, acceso rápido a pedir la normativa, te van a la normativa, siempre con Erasmus alemán que te cuesta trabajo cazarlo, pero al final acabas cazándolo cuando, sobre todo, si vas a los sitios de fiesta del jueves de Erasmus, y conseguir que te lo traduzca a algún idioma intelegible, porque la verdad es más elegible. Y bueno, con esto, nos lanzamos un poco. También comentar que, claro, es una obra pública, por tanto, concurso público, la verdad, asignación, y oficinas de control de calidad. Oficinas de control de proyecto, que no sabíamos que nos iban a decir, pero que, claro, lo preveíamos. Los que tenéis experiencia profesional, os podéis imaginar lo que es una oficina de control de proyecto con un muro de tapiar. Bueno, ciencia ficción, aquella. Pese a que, además, la oficina de control era la valladolid. Y nosotros gallegos, o sea, un tema bastante complicado. ¿Qué teníamos? Teníamos referencias. Entonces, pensada en esta perspectiva, la verdad, no era la huella. Rechazo social, problemas técnicos, con dudas, costes elevados, porque teníamos costes elevados, el material no vale nada, pero, al no saber cuánto es, cómo se presupuesta por el doble de. Pero, teníamos unas referencias arquitectónicas, sabíamos que existía esta iglesia de la Constitución de Berlín, sabíamos que existían algunos proyectos, como son el estudio de Enteoy en Tucson, o sabíamos que existían las construcciones de la Constitución de la Constitución en Suiza. Entonces, sabíamos que existían, los habíamos visto, tú muchas veces ves una revista, ves unas cosas, y, tan feliz, ¿no? Recuperas, claro, o sea, nosotros cuando vimos el estudio de Enteoy, Luis Enteoy, como yo sé, en la revista publicana, no sé cuándo fue, pues, nos pareció muy interesante, y me dije, no, cuando nos presentamos al concurso y lo ganamos, fue cuando nos recuperamos un poco, o le hicimos una visión al premio, antes de presentar el concurso comprobamos que yo tenía visos de realidad, comprobamos que no era un 3D como el nuestro, no vaya a ser que nadie hubiese construido nada nuevo y estábamos ante un problema grande, pero bueno, entonces, las dudas eran muchas, ¿no? pero con esos planteamientos y con esas construcciones que evidentemente, pues, teníamos de referencia, nos pareció que teníamos un, bueno, con una cierta garantía, cabría mucho que estudiar, cabría mucho que preocuparse, encontramos más cosas después, más que ganamos el concurso se encontró la ideografía que, por cierto, hacéis al final, mucha de ellas es posterior, pero, por ejemplo, había un libro de fomento que estaba bastante bien, donde alguien le dio por parametrizar los comportamientos del TAPIAR, del Ministerio del Estado Central y había después, pues eso, unos libros de Renos Minkl, famosos, que después estaban en castellano, que nos tuvimos que tragarlos en alemán, el pueblo les costó bastante y había, bueno, la norma DIN que nos daba unos parámetros. Esto, para un arquitecto acostumbrado a trabajar dentro de los parámetros de la normativa, es arriesgado. Y además, plantarnos en cuestiones como el TAPIAR, que tenía un valor que comentaremos después, una transmitancia de 2,5. Para que veáis una idea, el código 13, el anexo E del CT 2013, en fachada de pacientes sobre 0,5, 0,54, no puedo recordar. Entonces, nos tenemos 2,5, o sea, cinco veces más. Claro, muchas dudas, porque la transmitancia es la transmitancia. Habrá otras cosas que podamos equiparar, como comentaremos después, pero, es un dato de partida bastante extraño. Pero claro, conocíamos esto y esto. Cierto es que la capilla de Berlín, el TAPIAR no es fachada. Esto, que aparte de ser muy espectacular y de ser visual, tiene una trascendencia importante. El TAPIAR no está al exterior, el TAPIAR no es un elemento de cerramiento y los comportamientos exteriores es un punto distinto. Nosotros no pensábamos que el cerramiento iba a ser de elemento. Entonces, esto eran dudas considerables. Pero bueno, Arizona nos parecía una relación comparable la capilla de Suiza, sí, pero, claro, una capilla mortuoria no tiene unas demandas internas iguales que las que nosotros pensábamos para la TAPIAR. Por otra parte, había aspectos formales. Nosotros, ¿por qué colocábamos el TAPIAR? Evidentemente, por lo que hemos dicho, un paisaje, un entorno, un casco histórico, nos parecía que habíamos interiorizado que realmente el estilo no es determinado. lo que os comenté antes de la Catedral de Santiago, era un posicionamiento del estudio. Románico, gótico, barroco, neoclásico, neo, no, no sé cuánto, y se considera que la Catedral de Santiago tiene unicidad. Y lo único que había era piedra, todo es de piedra, todas las cubiertas son de piedra, todo es de piedra. Entonces, nos parecía que ese criterio podía ser bueno adaptado también en ese sentido. Entonces, bueno, ahí nos abrazamos también con esta especie. Puedo repetir, nada sucederá, nada. O sea, en nuestra región habíamos experimentado con construcciones de piedra y madera. Habíamos reinterpretado la construcción de piedra. Sabíamos que un mulo de doble hoja, como dije antes, de piedra, que es una postería típica gallega, bien sea granito o bien sea escrito, depende de cada zona. Galicia tiene una diagonal pedra de vidrio básicamente desde el punto de vista geológico y sabíamos que, bueno, esto se podía reinterpretar, que se rellena de arcilla entre las dos caras y se usa generalmente un muro de 60 centímetros de espesor, como digo, un muro de piedra, un muro de piedra de otro lado, las dos caras vistas y en medio se echaba arcilla, no había cal, lo voy a repetir, y por supuesto el cemento es un invento de la tempestrilla. Entonces, cemento artificial, entonces, habíamos hecho experiencias en las cuales este vacío lo volvíamos con organizamientos térmicos, hacíamos muros capuchinos, muros de dos hojas conectados, usábamos el muro de carga interior, ya teníamos experiencias en resolver estas cosas, lo habíamos construido con maderas, con más o menos resultado, es decir, la madera tiene un movimiento muy problemático en Galicia, es digamos como Galicia desde el punto de vista climático para los todos los agentes bióticos de la madera es el paraíso terrenal, aquello que funciona perfectamente en Alemania, cuidado, no funciona allí, el pino visto en Múnich no funciona en la colonia, ¿por qué? porque le crece, bueno, no, le crece todo allí, ¿por qué? porque el clima es distinto y el frío tiene una zona, pues no lo tenemos, mira muy bien. bueno, todas estas construcciones y todas estas cosas que hemos ido analizando y hemos hecho algunas cuestiones en ellas, pues bueno, nos haíamos interiorizado, ¿no? y que, bueno, pues nos parecía lógico descubrir, pues con la misma metodología a este edificio, que por otra parte pues era una región distinta a nuestra, con unos planteamientos diferentes y que, con otros materiales que pertenecían que habían dado el método es el mismo. En Galicia la piedra es otémico y sí que es cierto que en Galicia por ejemplo la construcción en piedra nos sorprendió porque en Galicia la construcción en piedra está sacralizada, sí que es un elemento, una casa de piedra, es una casa como dicen ellos de verdad, no voy a decir en gallego, pero bueno, es una casa hecha bien, mientras que nos chocó lo que os decía con la arquitectura de Toro cuando llegamos nos dijeron que por qué vamos a construir con esas técnicas antiguas y que basta, pero bueno, estabolamos el procedimiento y su fin. Termina con este otro. Entendemos que la arquitectura de Toro presenta ciertas descompensaciones muy grandes entre la forma y los materiales y las lógicas. Os pongo un ejemplo de otra piscina. Esto fue el concurso de Madrid y las piscinas olímpicas que ahí no ganamos. Ese es un ejemplo que no tiene a ver el cines pero no lo he puesto pero donde lógicamente hay un formalismo de la que peca esta arquitectura actualmente, la arquitectura actual, pescarte y esto. Nosotros no compartimos ese formalismo. No quiere decir que no estemos de acuerdo con los valores arquitectónicos, sino estamos de acuerdo con el formalismo arquitectónico. Esto está muy bien desde el punto de vista del aspecto formal hacerle preguntas cómo se construye. El otro día un alumno me vino con un proyecto como puede pasar siempre, hecho en reino, doble curvatura, guay, aquí unas formas estupendas, y venía con ahora qué hago porque claro, es un fin de carrera y no tengo ni idea de cómo construir esto porque la doble curvatura es muy bonita hasta que ¿alguien ha pensado cómo se hace un encoprado con doble curvatura? ¿Todo se puede? Sí, se puede todo. Ahora, la lógica tiene que es necesario es necesario descubrir a esto. Entonces, bueno, nosotros estamos en contra digamos como estudio, estamos en contra de todo ese tipo de planteamientos. y hay que decir además que nuestro estudio es un estudio multidepartamental, no es un departamento único ni trabajamos por departamentos. De hecho, por ejemplo, el que es más especialista en instalaciones es el que da clase de proyectos, no tiene nada que ver. O sea, no es, no es, digamos, un arquetipo de lo que puede pasar en las escuelas, por ejemplo. Y esto nos parecía que no es realmente lo que queríamos realizar. Bueno, son esas cosas de consumo rápido, bueno, las revistas. Entonces, huíamos de este fragmentamiento ya como un turista teórico. Por otra parte, nos parecía que, bueno, estas intervenciones útiles de patrimonio, esta forma de construir el patrimonio durante siglos, este avanzar de estilos, este ir dejando todo un pozo, este respeto por los materiales, esta fotografía que es la Catedral de Santiago donde hay tantos estilos y uno se pierde. Estas soluciones sencillas, unos árboles, unos elementos, unos parques, unos jardines cerrados, unos elementos que ventilan, unos elementos, nos parecía que son los recursos que en principio, a falta de otros mejores, pues se pueden utilizar. No quiere decir que no se puede experimentar, por supuesto que no se puede experimentar, pero en una lógica, en un sentido. Y lo que no se puede, por supuesto, es despreciar el aprendizaje de siglos. Los que hacían estas cosas, no, lo han comprobado. Y funciona. Entonces, bueno, podrás, más o menos, matizar, buscar otros elementos y buscar otras soluciones. Bueno, pues todo el tema es que cómo se ha ido construyendo las catedrales, cómo se ha ido a utilizar la vegetación, cuál ha sido el material, las texturas, las formas de ordenar los espacios. Los huecos. Todo esto son aspectos que nosotros íbamos en el proyecto pues planteándonos y pensando. Evidentemente, si me olvidamos también del uso, es un uso nuevo. En la piscina climatizada, desde los romanos, pues no se hacían. Fijaros, desde los romanos se hacían piscinas climatizadas hasta el siglo XX. Pasado 20 siglos. Entonces, también, es un uso que choca un poco con las técnicas rituales. No se puede extrapolar, tampoco las técnicas propias van a extrapolar de unas viviendas o a una piscina, y ese tipo de cuestiones. Y con todo esto, bueno, pues, intentamos componer un proyecto. También vimos aspectos ya propios del estudio. ¿Qué nos gustaba de la tierra? Porque, ¿cuál es el motivo por el cual coge una fotografía maravista y se llama la tradición de una obra arquitectónica? Bueno, pues, hay muchos matices. Seguramente, la fotografía es ahora, es una forma de interpretar arquitectura, rápida, peligrosa, pero nos gustaba la textura, esa textura de la tierra, esa textura dramática, esa forma de factor de homogeneidad que a la vez se ve un evento homogéneo. En todos los aspectos, bueno, pues, desde lo meteorológico, cómo se marcaba el paso del tiempo, cómo el tapial envejece. Yo siempre soy muy crítico con estas restauraciones de edificios antiguos en las cuales, un edificio de 20 siglos, o de 10 siglos, de esa románica del siglo XIII con 7 siglos encima, la comunidad está toda desventijada, la rehabilita y la pone en tersa. Me imagino que le hiciesen esto a mi abuela y no me parece sensar. Las cosas tienen que... Habrá que evitar que entre el agua, pero ese sensato como edificio románico tiene una cubierta tersa perfectamente trazada. Como unos muros que por otra parte son un caos, pero después los encuentros son como son. Siempre nos ha preocupado de esas cosas. Por otra parte, nos gustaba que cuando el tacto de la tierra, pues, la sensación de humedad a vengen, el calor, las estructuras, el poder manipularlas, cómo van a afectar los efectos de construcción, cosas de los barcos, nos traería que, bueno, que había algo en ello, ¿no? Que además tenía también un valor representativo, es un edificio público, es una inversión pública, es un edificio para un uso público y como las termas de Caracalla, pues, por supuesto, salvando las grandes diferencias, nos parece interesante que este edificio también estuviese dotado de esas características. y por eso, bueno, pues, también nos atrajo el tapiar. En otra parte, ya, bueno, con esto de ser profesor, se metía en patas malas y parece que se empezó dando clase. Queríamos, bueno, que la gente recuperase un poco ese planteamiento, ¿no? Entonces, nos obstinamos todavía más en el tapiar. Una vez, incluso después de ganar el concurso, con tantas cosas más importante controversia como hubo, pues, bueno, nos parecía que plantearse un edificio que recuperase la tradición del toro, pues, nos parecía que era una buena propuesta. No sé si lo fue finalmente, no sé si os puedo decir, nos llamó mucha gente para preguntarnos cómo se hacía, pero nadie nos encargó a nada. Entonces, no sé si es interesante el tema, también hay que decir que se lo damos, o sea, no nos importa nada decir a la gente como lo hemos hecho, creo que el aprendizaje es fundamental, que, bueno, parte de la docente también es eso, aunque sean compañeros, que tampoco son personas, pero explicarles cómo se hace y por los presentes explicar lo que estás equivocado, porque no pasa nada. Entonces, nos interesaba esa misión de la tienda. Bueno, un poco las vistas, estas son las vistas del concurso, esto es con lo que ganamos un concurso. También es interesante cómo se gana un concurso, con mucha suerte fundamental, pero hay que conseguir que el jurado se fije en tus paneles y esto, pensar que esto tiene y dicen, estos paneles, ahora no lo representaríamos así. Claro, hay que, nosotros vamos a los concursos a ganar, no ver a los concursos a perder, a los concursos no vamos a perder, esto está claro. Entonces, lógicamente, la representación es uno de los pocos argumentos que te queda en los concursos. Entonces, bueno, en aquel momento nos pareció que la competición estaba por este lado y de hecho funcionó dentro del jurado, pero es importante saber cómo planteamos. Bueno, entonces, con toda sugerencia del lugar, con todo el planteamiento de los cobrados, como hemos comentado, cultural, climatológico, todo esto, y con el tema de la tierra, nos definimos con que tiene la tectónica suficiente y textura como para identificar nuestro proyecto. Los proyectos solo se ganan si es capaz de identificar, de que la gente sea capaz de referirse al proyecto de una forma clara. De hecho, fijaros que llevo bastante tiempo hablando del proyecto, he dicho que es una piscina climatizada, pero no he explicado ni por donde se entra, ni por donde se sale, o donde se sale, ni por donde se sale, ni por donde se sale, ni por donde se sale, o donde se sale, o donde se sale, y ahora un breve comentario, nada más. Se puede hablar de los proyectos sin, lógicamente, diferenciar cómo funcionan. De hecho, es como se debe hablar de los proyectos desde el punto de vista, pero bueno, es una opinión de más personas. Todo esto, bueno, pues, nos hizo apostar por el tapía, pero ya que apostábamos no quedó a poner un murito allí, una fachada, estas cosas, nosotros somos poco dados a este tipo de caminos intermedios. Realmente lo que intentamos es incorporar una pieza, como veis aquí, muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero es que la piscina se tapía, no, la piscina, por supuesto, no se tapía, las piscinas se lo me van a armar, solo faltaría, el vaso, bueno, no fue de acción no se llave, pero no tenemos presupuesto, pero bueno, eso es nada más. Pero la envolvente, lo que además, hoy en día hay la moda arquitectónica, se entiende, como un proyecto arquitectónico, en muchos casos, es tapiar, es realmente fue el argumento que utilizamos para componer ese espacio. Es un elemento que juega, que veis ahora, que cierra el espacio interior y que lo dota de toda la expresividad tanto que nos pareció característica. Por supuesto, todo esto transmitía una serie de problemas. En el tapiar tenemos un espesor de 60 centímetros, era una arquitectura masiva, estaba integrada en la zona que veremos después con otros usos, en una piscina pues parece que, bueno, tiene un cierto grado de privacidad, o al menos esto de diferencia, entre estar bañándose y estar paseando y todo esto, bueno, pues nos da una serie de prácticas. La descripción arquitectónica había pasado por encima de otras cosas porque se pone en un plano o no puede que tenga interés por la consulta y ya está, porque, como repetir, explicar cómo funciona el proyecto pues no creo que sea el planteamiento. Pero en cualquier caso, pues ya veis, hubo que la imagen del concurso era este elemento que rodeaba el proyecto, que además generaba un proyecto muy cerrado, cerrado intencionalmente, con una gran capacidad de expresión a crear solamente el tapial, un poco de tener recuperado de las imágenes que habíamos visto en esa ciudad, elementos cerrados con patios interiores, con una explosión de luz al interior, nosotros nos sorprende mucho la luz, por ejemplo, de todas estas zonas, allí el sol es mucho más tenue, más apagado, existe mucho menos tiempo. Entonces, todas estas cuestiones las interiorizamos en el proyecto y era un poco lo que nos movió a organizar los espacios. Y tiene después una serie de características, por ejemplo, las cubiertas inclinadas desde el principio sabíamos, y le comentaremos por qué, por el par de el termo solar, tenemos el cierre termo solar para compensar algunos problemas que tenían, pues comentaremos. Entonces, bueno, el tífero austero, pero por otra vez nos pareció que repetíamos la asunción de toda gran austeridad exterior, entonces habíamos visitado un palacio, pues nosotros hacíamos un palacio, el palacio por fuera era casi hasta pobre desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista arquitectónico y sin embargo entrabas y la explosión de luz y la luz y el patio era un elemento significativo. Nos parecía que esto también tenía que ocurrir o hemos intentado en nuestro proyecto. No se puede dejar hablar, por supuesto, de los aspectos urbanos. Nosotros nos situamos en un plazo como veis aquí, la región especial que era con el portado del torrillo y nos situamos justo en el borde del tasco histórico, en una esplanada, el tasco histórico acaba aquí, en esta piscina y el borde del tasco histórico se comportaba prácticamente una muralla y había una plaza, bueno, en una plaza había una esplanada, nuevas construcciones y viviendas, un centro de salud y una polideportiva dentro de un espacio rotacional. También era cierto que desde aquí hubo una piscina antes por lo que nos dijeron y por lo que pudimos encontrar en los planos aquí. Todo este envolvente de 60 centímetros era lo que nos iba a dar la parcela era como veis de pensiado. Claro, ya habéis visto la forma, muchas veces esas cosas no se valoran, pero todos tenemos experiencia, tú solo sabes lo que te ha costado hacer un proyecto y después tú dices, bueno, claro, la solución era esta. Bueno, sí, claro, después no sé cuántas horas de esfuerzo intentando averiguar en una parcela que en ti hablara cómo conseguir de aquellos que hubiese sido otro sentido arquitectónico y no fuesen cómodos lo que se ve aquí y hubiera estado en un tapecio pues puesto por allí como la petición a un fiestrador de la propiedad sin ningún tipo de criterio. Entonces, bueno, la ley que buscaba una solución a eso que fue esta envolvente que habéis hecho. Con todos esos tratamientos de patios que habíamos comentado antes, de introducir vegetación dentro del edificio, por supuesto, no con el tratamiento tradicional, los patios con vegetación de hoja caduca, un cerramiento que rodeaba toda la parcela endiablada, pero que después, bueno, pues fuimos regularizando pues la benedad normal que aporta el oficio, lógicamente, y que, bueno, pues corresponde a las lógicas de vestuarios o luz, pues hemos partilado de que los vestuarios tengan luz, que sea un vestuario oscura que le parece un sitio pues desagradable, entonces pusimos luz lógicamente, bueno, resolvimos todos los problemas de pies secos y pies húmedos que no debíamos cumplir con ellos, todos los demás de entradas, accesos, siempre patios que permitían ver visiones transversales, ocupar el sótano, unas cosas que, por ejemplo, ocurría en este proyecto que se movía en la superficie de la parcela, la superficie del programa y no coincidía, algo, bueno, normal. Entonces, bueno, pues nos ocurrió que en vez de contravenir la normativa y dejarnos hacer inventos, el sótano, como no estaba en normativa, pues hicimos un bonito gimnasio en el sótano, que además, esta parte de aquí abajo, iluminado por los patios, pues conseguía un efecto que creíamos que era bastante aceptable. Por otra parte, todos estos volúmenes inclinados estaban orientados al sótano, con lo cual nos permitió después integrar todos los paneles termosolares en la propia arquitectura. El tapía del elemento compositivo, como podéis apreciar, pues básico del proyecto y el esquema que, bueno, la idea que nos daba una imagen, un juego que aparecía importante de la propia arquitectura, que, bueno, es un anacronismo de los programas de piscinas cubiertas, no vale para nada, acaba desapareciendo en el paso de los años porque la gente va a la piscina a bañarse o va a hacer actividades deportivas pero no va a tomar cervezas ni café. Entonces, fracasa. Pero, bueno, es una constante de los programas. Entonces, bueno, pues sigo, ya con previsión de que pudiera. Y el tema de la noche, nos preocupaba mucho, el tema de la noche. De hecho, uno de los mayores problemas que tuvimos fue por cómo entramos. Esta textura, que habíamos comentado antes de ese dramatismo del tapial, ¿cómo se consiguió acentuar? Con luz fluorescente. Pues no. ¿Qué hicimos? Aprovechando que la orientación es sur hacia este lado, para ver si le ha quedado. Es clarísimo. Una serie de evolucionarios monsticlinales, eso sería poniente, esta fachada, una serie de evolucionarios monsticlinales, que vimos antes, que nos permitía meter luz rasante a los muros. Con lo cual, toda aquella textura que a nosotros nos había parecido, que era un elemento significativo del tapial, se iba a poner en relieve con esta luz rasante, muy marcada y muy fuerte porque era de sur. Y contrastar siempre con la luz, por ejemplo, de poniente. Que, por supuesto, sabíamos que es un problema desde el punto de vista de las ganancias térmicas, que son pequeñas rajitas, muy pequeñas, que lo que nos da es el efecto, la sorpresa. Y, por supuesto, en zonas, en este caso, lúdicas, que no tienen grandes problemas de iluminación. Esto es una obra de dibujo, que a nadie se le ocurre poner luz sur encima de un tablero porque te quedas ciego cuando intentes dibujar sobre eso. Pero, en este caso, la gente se va a bañar y a divertirse y, bueno, muy poca gente se dedica a hacer largos como locos. La mayoría de la gente, los usuarios son niños, que juegan como a todos y a tirarse a la piscina que está prohibido. Pero, bueno, hay cosas que parece que son lógicas. Entonces, bueno, la composición de todo este muro que marcaba todos los espacios, que identificaba además y daba un visita a todo el proyecto, a su vez, utilizaba la luz como elemento, pues, significativo. Los dos elementos que para mí creo, conjuntamente con el espacio, son los espacios, son los elementos sencillos. La parcela era muy atractiva, como podéis ver, con grandes referencias. No llegaba allí y la verdad le apetecía ir a hacer otro concurso y no quería otra cosa. La creía porque había que comenzar el concurso. No era muy atractiva. La verdad es que las casas estaban justo al volver, cuando el casco histórico no estaba expresando cuidado, lo habían rehabilitado muchísimo. Y en las casas de volver, normalmente, vas a hacer un problema. Las referencias, pues, había una obra y ese tipo de cosas. Y después, eso, un poco, es la sección un poco diferente, un poco las secciones del proyecto y la contraposición. O sea, sorprendentemente, en este caso particular, las vistas 3D se parecen al proyecto, lo cual no suele ser frecuente, como sabéis. La línea, no es tan fácil. Por hoy, la verdad que en este caso, excepto, aparte del tema del rótulo, que me había puesto un poco más fácil, más alto, el proyecto sí se parece mucho a las imágenes que habíamos planteado. Bueno, fue un poco lo que nos movió para cambiar. Y sí que es cierto que las imágenes interiores, las fotografías interiores, eran ese espacio que otros buscábamos. Queríamos que ese espacio cerrado, severo, casi, bueno, muy castellano, de ese exterior, después, pues, pasaba un poco lo que habíamos visto en las arquitecturas del lugar, ¿no? Que chocaban con el interior, la explosión de luz, la explosión de los reflejos, de las marcas de la luz tan dramáticas, sobre todo, con un tapial, que además nos esforzamos en que no hiciesen demasiado bien, les proponíamos, lo comentábamos después, que hubiese cambios de capas, que hubiese modificaciones en las configuraciones para que no fuese homogéneo, no queríamos un tapial homogéneo, no queríamos, queríamos precisamente ese dramatismo, que creemos que lo conseguimos, y que, bueno, y va tratando, pues, lo que, por otra parte, no es nada nuevo, o sea, puede entenderse como arquitectura moderna, pero, es lo mismo, la luz, el tapial, el patio, la vegetación, y lo de siempre, no tienen mayores connotaciones, ¿no? Eso que podíamos encontrar en cualquier arquitectura de la cercana, ¿no? Este es el ejemplo que es el gimnasio, esto fue una, por ejemplo, una apuesta que ganamos con el alcalde, porque dijo que si el alcalde, si el señor entendía que el gimnasio era oscuro, no nos iba a pagar, bueno, hay que reconocer que fue un alcalde muy honrado y nos pagó, porque, sí consideró que el gimnasio de alcalde, este es el gimnasio, tiene más que eso, la enseñanza de alcalde, esto es la bajada, el gimnasio, o sea, todo quedan, siempre, bueno, con las rampas y todo esto, porque, bueno, no podían poner ascensores, pero tenían para mantenerlo, el esfuerzo por la luz, una luz que a lo mejor, muchas veces, el punto de vista del distante, te da la valoración, o sea, ahora vosotros vivís en Canarias y seguramente os parece normal, cuando llegas aquí, la luz es brutal, sobre todo para mí, claro, para vosotros, la de todos los días, supongo, pero para mí, no, el calor, es impresionante, o sea, y es el calor siempre, o sea, cada vez que vengo, hay una temperatura, esto, vuestras lluvias de hace unos años, de hace unas semanas, para nosotros, es lo normal, entonces, claro, te dice contrastar, entonces, muchas veces, también la distancia, aporta las valoraciones, o sea, que no es porque tengas una habilidad especial, sino porque, bueno, como lo ves con la distancia, llegas allí, y lo que te sorprende, pues es, todos estos efectos numéricos, que, en este caso, en la obra, en el que nos ocupa, pero que, en realidad, estaba en cualquier vivienda, en cualquier proyecto que te acercaras. Bueno, vamos a parar un momento, porque, claro, esto es muy bonito, eh, pero hay que construirlo, y hay que construirlo en una obra social, en una vivienda, en una obra oficial, esta obra no tuvo, eh, liquidación, eh, o sea, costó lo que estaba presupuestado, y, eh, y además fue una empresa, que tengo que decirlo, lo hizo muy bien, o sea, no, siempre criticamos a las empresas constructoras, a veces, con razón, no quiero decir que no hubiese sus problemas, eh, bueno, por cierto, hubo dos empresas constructoras, la primera sí que, eh, quebró, y no por culpa nuestra, como alguien, del pueblo decía, eh, y después entró Dragados, una empresa constructora, que, como te lo decís, muy fuerte, que, igual os puedo decir cosas muy malas de la empresa, eh, que se hagan de otras obras, pero de esta, lo único que puedo decir, que lo han hecho muy bien, ¿de lo oí? Muy bien. Después de, por supuesto, cerrar los problemas económicos, me refiero que, no se acepta contradictorio, no se discute no sé qué, el descompuesto, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, lo aprenderéis dentro de poco, el descompuesto de falta no sé qué precio, la mano de obra no sé qué, o el rendimiento estaba calculado, cuando el artículo, el artículo 143, el pie de condiciones particulares, también que salen leyes, eh, que anula cualquier interpretación que realizan las empresas constructoras, y que es muy importante conocer, que no se hace una obra con un buen proyecto, se hace una obra con un buen proyecto, con un equipo, y saliendo demasiadas cosas, a lo mejor demasiadas, no lo sé, pero, es toda una mezcla, y por eso, por eso defendía el equipo al principio, porque, como podéis entender, cuando la empresa constructora se sentó delante de nosotros, dragados, la otra, dicen muy pocas cosas, lo primero que intentó es, cambiar el proyecto, llevarlo, lógicamente, unos costes mucho más bajos, para asumir el 18% de bajar la crisis, y, eh, cambiarlo todo, Y para eso utilizan, sus asesorías jurídicas, que por cierto, son bastante potentes y eficaces, eh, pero, uno lleva ya años en esto, y también se conoce en el procedimiento administrativo, la ley de contrato de Estado, ya sé que vosotros no, pensáis que no vale para nada, ya lo aprenderéis, esto es una cosa que yo no insisto, pero tampoco con mis alumnos, esto se descubre nada más terminar, es una obra oficial, y ya verás como lo aprendes, acogarse de golpes, eh, pero que también es necesario, o sea, que al final, sí que es cierto aquello de, que tiene que ser un arquitecto, como empezaba un poco, en la clase, ¿no? como decía el instituto, tiene que ser un arquitecto, si habéis leído, son páginas y páginas y páginas, sobre lo que tiene que ser un arquitecto, pues más o menos, por lo que tipo, por lo que digo, es un arquitecto, y punto de vista general, bueno, descansamos un latito, descanséis sobre todo vosotros, y, eh, os explico, todos los problemas de ejecutar, después de esta obra, ¿no? porque, el objetivo era este, nosotros estamos bastante, contentos con el resultado, hay errores, que os voy a contar, no me importa, ya tengo años suficientes, para contar mis errores, eh, nos equivocamos, en muchas cosas, y, yo creo que el aprendizaje fundamental, y la charla fundamental, es para que no cometáis, los mismos errores, ¿no? entonces, bueno, se trae 17 minutos, y seguimos, vale, y, ¿no? y,